La presidenta del Congreso convierte su comparecencia en la comisión de investigación en un mitin pidiendo el voto al PSOE y el popular Eloy Suárez le para, inaceptable, la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francinar Mengol, en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso coldo o la compra de mascarillas conmorridas por parte de varias administraciones como el gobierno de Beliares que Armengol presidía, ha acabado con una tremenda bronca al convertir la presidenta del Congreso en el final, cuando le preguntaban senadores del PP en un mitin en el que ha pedido hasta el voto al PSOE, algo inaceptable la presidenta de la Cámara Baja y tercera autoridad del Estado, ha recordado el PP. Tras un duro interrogatorio por parte de los senadores del PP, donde le han señalado que o miente o es una irresponsable. Francinar Mengol ha salido con la matraca sanchista de detestar totalmente el uso de buros, y de mentiras buscando la destrucción del adversario político, y que se haga política con el desprestigio de las instituciones. Y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones, y que deje claro que esta no es la forma de hacer política. Ha concluido entre aplausos de las socialistas Francinar Mengol haciendo campaña en la propia comisión de investigación. El presidente de la comisión, el senador popular Eloy Suárez, ha parado los pies a Francinar Mengol y su mitin sanchista. Me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer. Tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia, ha subrayado. Creo que es impresentable y es inaceptable, ha proclamado tras la comisión el senador popular Fernando Martínez Marillo, que no descarta elevar este asunto a la Junta Electoral Central. Aunque ha delegado esta competencia en la mesa de la comisión de investigación, en la que el PP tiene mayoría. Si la hubiéramos dejado, hubiera pedido quizás mucho más el voto, pero es evidente que todos estábamos entendiendo que lo que estaba haciendo era llamar la participación a su beneficio, han denunciado los senadores del PP.